Bueno amigos, son las 7.33 minutos de la mañana, vamos a conversar ahora con mi colega Pedro Pablo Peñalosa, especializado en la fuente política, con experiencia en distintos medios de comunicación nacional y extranjeros. Pedro Pablo, buenos días, una vez más, bienvenido. ¿Qué tal Eduardo? Buenos días, un placer conversar contigo. Fíjate, me voy a valer de una de las expresiones que le acabo de escuchar en conversación con Leonardo Buniac, cuando él dice que Maduro, el gobierno de Maduro mantiene poder militar, poder policial, más no económico, y que en la economía venezolana se está dando una suerte de cesión de las funciones del Estado hacia el sector privado, que no es necesariamente un proceso de privatización. Pero más allá de ponerte a hablar de la economía, Pedro Pablo, yendo al contexto de la política, incluso en esto que muchos han llamado una flexibilización forzada en lo económico por parte del gobierno, ¿cómo ves tú el panorama actual de la política en paralelo a esto que te acabo de decir, en paralelo a la pandemia, en un año que, de acuerdo con lo previsto, va a terminar con un evento electoral? Sí, bueno, creo que son como dos escenarios distintos, pero que también podemos ver que ocurre en otros países, incluso países aliados del chavismo, donde puede haber algún tipo de flexibilización en el área económica, ya vemos lo que significó o lo que pretenden desarrollar con la llamada ley antibloqueo, ese abrirse en algunos aspectos, también asfixiado por la crisis económica, pero esa flexibilización no se repite, no se refleja en el aspecto político, que como vemos, bueno, si revisamos los últimos acontecimientos, hablamos de intervención de partidos políticos, persecución de dirigentes de la oposición, que han tenido que marcharse al exilio, nada de eso en realidad ha retrocedido, sin embargo, sí se procura, y aquí por supuesto intervienen ambas partes, un espacio para la negociación, hemos visto recientemente la visita de la delegación de Noruega para explorar esa posibilidad, ese esfuerzo, un espacio de encuentro entre las partes, con todas las diferencias que existen, con todas las tensiones que están allí, pero bueno, sí tratar de apuntar hacia el tema de la negociación, enfocándose en ese elemento electoral que tú señalas, puesto que están en agenda las elecciones regionales, pero, repito, no van al mismo ritmo, o sea, esa flexibilización que puede observarse en el campo económico no va al mismo camino el político, donde más bien vemos un régimen, repito, bueno, que sigue apretando las tuercas, aplastando allí donde puede a la disidencia, pero que también sí puede verse de alguna manera forzado, entre comillas, a una negociación, también pensando en el reconocimiento internacional, eso también pesa mucho, y esa posibilidad de tender puentes con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, también es una exigencia, por supuesto, de la Unión Europea, buscar un espacio de entendimiento, de negociación, pero ahí queda mucho por hacer, y quizá, por eso insisto, en que va muy lento el camino de esa posibilidad de un diálogo, una negociación política, y quizá sí ya con el tema económico llevado por la misma crisis, el ritmo es distinto y es un poco más acelerado, pero también diría caótico, ¿no? Pedro Pablo, partiendo del pronunciamiento de Américo de Gracia desde el exterior, quien dice, voy a aspirar a ser gobernador de Bolívar, ¿qué análisis podría desprenderse sobre este momento político? Bueno, fíjate, hablando con un colega que decía, bueno, que me preguntaba que cómo veía esto, que al parecer cada quien habría juego por su lado y cada quien decía algo, y también se ve esto en la sociedad civil, bueno, yo le decía que esto es como pasa en la televisión que dice falla de origen, ¿sabes? Que no hay que fijarse en los efectos de consecuencia, sino en la falla de origen, y la falla de origen es la ausencia de una definición, de una hoja de ruta que pueda ser suscrita, acompañada por todos los factores de la oposición. Mientras el liderazgo de la oposición no deje claro qué va a hacer frente al escenario electoral, frente a las elecciones regionales, pues bueno, esto hará que distintos factores, dirigentes vayan haciendo sus propuestas. Obviamente hay una presión muy grande dentro de los partidos a favor de la participación. Pensemos, si esto es base de gracia, que está en el exilio, bueno, piensa tú en los dirigentes que están en sus municipios, en sus regiones, que también entienden que la participación electoral es importante para organizar, para movilizar, para aceitar la maquinaria de los partidos, o más que aceitarla, revivirla, reflotarla. Entonces, bueno, hay esa tensión y mientras no hay una definición muy clara de los partidos de qué hacer frente a las regionales, yo creo que esto de que las elecciones en cumbre de gracia se van a ir, bueno, multiplicando, diría yo, pensando también en lo que significa la contienda a nivel municipal, con los partidos que tienen sus aspiraciones, los líderes que tienen sus aspiraciones allí. Yo creo que es fundamental, y estamos entrando prácticamente al mes de mayo, que la oposición define claramente cuál va a ser su posición ante las elecciones regionales, y eso irá, digamos, definiendo entonces qué hacer por parte de los partidos que están allí. Obviamente hay un reclamo de mejores condiciones, pero bueno, no solamente basta con hacer el reclamo y con hacer el esfuerzo en un eventual proceso de negociación, sino también saber que, bueno, muy probablemente nunca vas a tener el mejor, o probablemente no, seguramente no tendrás nunca todo lo que aspiras. Bueno, entonces hay que hacer frente a ese escenario, porque además yo te diría, añadiría algo más. Yo creo que de facto, digamos, se ha hecho un consenso de que no hay una salida en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si revisamos del año 2016, la oposición se, bueno, planteaba, o buscaba plantear soluciones en el corto plazo. Se instala la Asamblea Nacional en el 2016, y dice que en un periodo de seis meses iba a presentar al país opciones para un cambio de gobierno. Luego el esfuerzo del revocatorio frustrado. Luego el ascenso de Juan Guaidó. Entonces, bueno, siempre, digamos, se buscaba un tipo de respuesta que apuntaba al corto plazo. Ya claramente este año no es así. Nadie plantea abiertamente una solución al corto plazo. Entonces se abre un camino, y un camino que apunta a elecciones, a elecciones que tú has exigido como oposición, que tenga una garantía y condiciones. Bueno, ¿qué hacer en ese escenario? Que, repito, no es corto plazo. ¿Cómo prepararte para lo que viene? Para toda la lucha que va a incluir entonces esas condiciones y esas garantías, pero también incluye la competencia en elecciones. Yo creo que eso es fundamental. Mientras no se tenga esa decisión clara, no se transmita, no se comunique, pues bueno, vas a ver entonces planteamientos como el de Degracia, o de otros partidos, o de factores de la sociedad civil, que también al ver el vacío, bueno, también abren juego y buscan sus caminos. Y creo que ahí lo fundamental entonces es que si se quiere tener una posición, digamos, única de los factores que aspiran a un cambio, bueno, hay que hacer el trabajo entonces, de parte de los partidos, de escuchar a sus dirigentes, escuchar también a la sociedad civil, y buscar entonces esa hoja de ruta que pueda ser, repito, acompañada, respaldada por todos, para enfrentar y buscar una transición. Bueno, qué interesante, Pedro Pablo, te agradezco muchísimo y me llama mucho la atención tu afirmación cuando dices que todavía hay ausencia de una hoja de ruta, una hoja de ruta que el país necesita, no solamente para la coyuntura de unas elecciones, sino en líneas generales. Te agradezco mucho, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. Fíjense que Américo de Gracia habla, bueno, de referéndum revocatorio, habla de tarjeta única. El país necesita una reconexión a la par de todo lo que hay que hacer para resolver la complejidad de la pandemia. Volveremos.